Ni nos ven delante Ya, pero cuenta que tú, las tuyas van a ir protegidas en todo momento Escucha, voy a subir por esta de enfrente, donde estoy pegando flechazos, voy a subir por ahí con la escuda directamente Vale, espero que coge la torre alguien este, no Si, lo estoy cogiendo yo Ah, lo estoy cogiendo Vale Espere, tienes un fan Por favor, eyy Suena, de algo Está poniendo a la barda, a la barda, a la barda dentro del de otro bucha Si, 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 cuidado, cuidado ¿Quién ha cogido este bucha? Vale, ya lo están tirando, ahora podemos subir Hola Ahora es cuando me dan la cabeza Uff A Mimi acaba de rozar la mía Uff Pasa que van a tardar las tropas en subir, la de su madre Eh, yo me estoy esperando a que suban las demás Ya que son leñadores Va un trabuchar mío ahí, al medio Vamos a ver si es efectivo o no No se como va ahí Hombre, hasta que no podamos avanzar con las unidades igual Y no las puedes controlar porque faltan unidades abajo Bueno, el trabuchar ha limpiado, eh Ha limpiado bastante Bueno, voy a coger aquí, a ver si viene Le damos ese, le damos ese Buenísima Buena, muy buena Vale Hay arqueros detrás, aguanta un momentico Te están subiendo mi escudo Lo pasa de tardar Vale, llevo mis piqueros, ya los tengo arriba Los planto... Me suplí Cuidado, Neto Ya, ya, ya Hostia Estoy en el suelo ahí, cuida Los tiros, los libros de ellos, espera Vengo con el escudo, vengo con el escudo Cuanto las picas ¿Han subido ya todos? Voy avanzando las picas, eh, para coger el suplí Los van a echar... Los van a meter los alabarderos por detrás, eh Aunque suene mal Si Cierto Cambio las picas del lado Escucha, meterse aquí en mi escudo Sargentos alabarderos Si Aaaaaaah Cuidado, 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 cuidado Me va a curar No me quites eso, por... ¡No, cuidado! Carga, 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 carga Carga, carga, carga ¿Tenéis trabuchet, tío? Si Yo si Espera, espera Me están reventando, tío No, no puedo, no puedo utilizarlo ¿Veis dónde está, no? Está en el medio A ver si nos mueve No, me matan Toma, 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 toma Se lo comieron Lo comieron Uff Y sigue comiendo Muy bien, eh Bueno, todavía le quedaron Eh, pues nada Siguiente paso Segadores Segadores La torre ya llegó Y le rompí toda la artillería de la torre Y si dais cuenta se están yendo A, eh Todos los que están en B están... Si, si, si Ya moviendo Eh, pues igual Es que por las escaleras me da miedo subir los segadores ¿Pero, pro, pro, A o por B? Yo por la torre con lo que tienen, lo que le queda de alabarderos y esas cosas Y lo que más que llevaron escudos y tal, les tiro una carga ahí, lo limpio, si se ponen ahí Venga, vale, pues... En B solamente hay uno Yo estoy yendo para B Bueno, ahora están en la torre ¿Qué tiene en la torre? No llevan ni alabarderos Eh, 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 ¿quién me están jodiendo los segadores? Puto cañón Cuídalos un poquito Me cago en la puta Estos son muy caros, eh Vamos entonces por la torre, ¿no? Vale Ah, me ha matado... Hostia, me ha matado con las flechas, tío Lol Vale, si, lo veo Voy a ir a por él Por el la balista Si, si Mira, mira que le estuve dando hostias Y la dejé, y la dejé de romper por... Le debe quedar dos hostias La dejé de romper porque... Porque ya me habían subido los lanceros Y fui para allá, tío Para... El karma El karma La baliza ya se ha exhaustado, eh Mira, eh, eh, que B no había fal... Vamos, vamos pa B, vamos pa B, vamos pa B No hay nada, tío Eh, me han jodido el caballo Te estaba bugueando Por eso yo... Yo bugueo... Yo bugueo la escaleta No, no, tirad por las otras Si, ya han subido mi tropa Vuelvo a sacar saladores ¿Qué es eso? No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a sacar el chão por aquí Put Ya está Vamos a curar Vamos a curar Voy, voy, hippie. Cuidado que te va. No, no, imposible, tío. Es que... Uf, hay mucho arquero ahí abajo, tío. Eh, están viniendo... Están viniendo de hacia aquí, eh. Un montonazo de ellos. Vamos a C directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque veo que hay C. Voy a marcarle yo a estos que vayan a... Venir, venir, venir. Caballería en C. Caballería en C. Vale. La veo. ¿Qué son? Eh... ¿Son costilleos? O hacha de adaga. O sea, los... No sé qué son, tío. Van con una skin rara. No sé, pero me han arramplado. Llevan escudo. O sea, tío. ¿Hay alguien arriba en B para cabrear la puerta? Ojo. Eh... Yo estoy en la escalera. No puedo bajar ahora porque tengo dos caballeros. Usares. Ya Usares, tío. Por atrás. Pfff. Madre de Dios. Jano... Voy, 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 voy. Cuidado, Jano. Cuidado, los sacadores, Jano. Hostia. Hay aquí otra caballería preparada. A la derecha, Jano. A la derecha. Hay una caballería preparada. Lo estoy viendo, eh. Pues si no voy a por ella, eh. Pues yo le voy a poner a la botontera. Estoy muy loco, eh. Estoy muy loco. Cargo. Pues él le ha reventado bastante. Sí. Y... Lo que había por detrás. No sé por qué no se lo metió. Se metieron como por encima de los arcos hechos. Vamos a por... Vamos a por... ¿Supi? ¿Vano? Sí, eh... Sí, sí, sí. Estoy yendo por ahí. Oye, me cago en el puto caballo este. Que son transparentes. Sí, tío. Estoy flipando. Mira, ahí va otra caballería por allí. Eh... Tienen... Creo que... Escuderos... Yo llevo un sargento. Salabarderos. Ok. Vale, tengo carga ya en 5 segundos, eh. Me asumo ahí y se le ha tirado. Que tiene maíz de todo. Espérate, voy a... Voy a tirar un balista aquí. Tengo carga, eh. Se tiene que estar quedando flipado. Tiro carga. Tiro carga. Ostras, por detrás. Ah, que son catafractos. Deleteado. Deleteado. Ya me he quedado sin saladores y sin vida. Sí, yo también estoy aquí. Estamos fatoandola. Te doy esto. Te lo acabas de ver. Por lo menos. Pues... Escudos. Me quedo un minuto para salir, joder. Para mí es 19. Ah, qué mala pata... Supli ya lo capturamos. Bueno, anda, hicimos el trabajo duro. Ticón, ticón, hippie. Me ha matado ahí uno valiente que ha venido por aquí. Cuidado, eh. Se están quemando aquí. Aquí están todos los héroes ahí, tío. A mí ya unidades estoy escasos, eh. Eh, yo despico la última ya. Vamos, más o menos, vamos igual. 800 contra 700. Muchos de ellos son arco bucero y arqueo. Eh, espera, que tengo yo los escudos. A ver, un buen trauche. Ah, longuita. Bueno, ahí va. Más o menos. ¿A poco hay aquí el haucho este de mierda? A ver qué hace. Mira, chaval, qué ridículo. Penoso. ¿Son vuestros los escudos que hay aquí? Sí, son míos. Los voy a avanzar ya, eh. Vale. Un mortero azul, un mortero azul. Voy a hacer, espera. Bueno, espera. Cuidado ya de estos. Sigue avanzando, sigue avanzando que solo tienen arqueros ahí, tú. Sí, sí, sí. Son arqueros, tío. Y le quedan muy pocas unidades. Ya, muy cuidado. Tropas, 588 y bajando por la izquierda. Cuidado por la izquierda. Cuidado por la izquierda, cuidado por la izquierda. Sí. Y con skinning atrás detrás, eh. Tienen ahí cosas así, ¿no? Esta, esta, esta del... ¿Quién está adentro? Estoy vigilando con los... Vale. Avanzamos a punto. Venga. Vale, nazca y arqueros, gracias. Mierda. Tiro un buffo de la hostia para el corrupto. ¿Cómo está esta gente aquí? Uy, segadores, 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 segadores. Cuide. Están entrando, los veo. ¿Y escudos? No... No me voy a estar vigilando. No me voy a estar vigilando. Vamos a colocarnos a la derecha, chicos. Voy a quedarme vigilando. Si tira la carga los muevo. Los están colocando, eh. Los segadores. Ah, echa ahí la carga al aire. Sega, eh. Un susto. Un susto. Un susto. Un susto. Un susto. Un susto. Aquí a la derecha, chicos. Salir del punto. Vale. Un muerto. Voy. Nada. Muero. Sí. Muero. Sí. Muero. Un susto. Por aquí. Más o menos limpio. Caballería. ¿Dónde? En su supli, más o menos. Que mierda es esto del haucho verde, tío. No me deje la pena. Lo puse yo y es que es ridículo, ¿eh? Bueno, yo he puesto otro O sea, que se van estos a mele Que se vayan a mele, tío Voy yo por detrás de su respawn a subirme a un edificio A ver si le puedo dar a reventar el loco Usare, usare Trabuchete, eh, tío Perfecto, hostia, no de puta madre Pum, pum Pum Pum, pum Y entro Ayudita Segadores Otro trabuchete Si, señor Planto los asudos aquí un poquitito de lado Oh Vamos ¡Es nuestro, chavales! ¡Que viene este! ¡No tienen unidades! ¡Todos para adentro! Y yo tengo unidades, tío Voy a por tropas Un segundo, que aún quedan tres minutos Eh... También tienen con más escudos Vale Yo ya no tengo otra bucha ni nada ¡Aaah! ¿Que tienen escudos? ¿O que más? Sí, tienen escudos ¡Ey! Justo le he lanzado... ¡Hostia, los segadores! ¡No jodas! ¿Aún consejadores? ¡Me han pillado, tío! ¡Me han pillado! ¡Que viene! ¡Ya gastaron la carga conmigo! ¡Ya gastaron la carga! ¡Mira Corus, Corus! ¡Mira detrás tu yuguros! ¡Vamos! A ver, que tengo... ¡Aquí a uno me ha muerto! ¡No! ¡El otro, el otro! ¡Ese, ese! ¿Este qué quiere? Los segadores se lo están reventando, eh Se quedan cuatro Un minuto, eh Esa caballería que trae y limpiar a todos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí va Ahí va Perigüena Ahora punto, punto ¡Punto! ¡Aliar como cero! ¡Me van a reventar, loco! Voy a meter... Voy a meter la caballería ahí Escudos, escudos en medio Dios santo, estamos rozando ya ahí Cuidado, una caballería por detrás Por detrás, caballería No sé si son monásticos No, no son monásticos ¿Son Wani? No, son Wani Son Wani Sí, sí, tiene la magia Sí, sí, sí Pero ahí hay un arco bucerco Lo están reventando ¡Me cago en la hostia, tú! Ah, ahí está ahí ¡Uh! Bueno, los limpiaste Cuidado como han cegadores, eh Los cuatro que le quedan Un trabuchete, por favor, alguien Sí, le estoy tirando un trabuchete ahí en... El colo... Pego... No, no le quedan tropas Son unidades, tío Son solamente héroes ¡Voy de cabezaa! ¡Papao mi caballería, joder! ¡Ese fuera! chiquita chiquita voy, 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 voy vestir encima de ellos como mañana, venga pues otra carga de no entrar muy bueno muy bien logro desbloqueado motor del equipo un mosquete morao 16 asistencias, lucos para mí nada Ya me puedo hacer la habilidad de la espada larga, tío. A mí una espada larga, azul, un arco verde y una espada más de botana. Brutal esta partida.